Lo sé, estás aquí, pero hace tiempo no conversamos Y la culpa es mía por el silencio que experimentamos Sé que tú me amas, pero yo sigo muy descuidado Si estoy frío, dime entonces cómo yo confío Cuando atraviese el desafío Sin conectarme a ti estoy vacío Estoy vacío Y es mi culpa El desánimo me llama y contesté Así que disculpa Por todas las veces que te ignoré Tú persistiendo, yo siempre huyendo Como tú me amas yo no entiendo Alfarero me sigues haciendo Tu reino en mí sigue construyendo Y elévame, llévame En el río de tu amor sumérgeme Y en el fuego de tu abrazo caliéntame Porque estoy frío Dime entonces cómo yo confío Cuando atraviese el desafío Sin conectarme a ti estoy vacío Estoy vacío Estoy vacío Estoy vacío Y si yo estoy frío Dime entonces cómo yo confío Cuando atraviese el desafío Sin conectarme a ti estoy vacío Estoy vacío Estoy vacío Me conecto a la fuente Lo rico que se siente Estás aquí es evidente Esa gracia que me abraza es suficiente Para cambiar mi ambiente Transformar mi mente Y bajo la presión Y bajo la presión Voy a tener la confianza Más de ti en mí Ya no estoy frío Ya no lo estoy Yo sé muy bien en quién yo confío Ahora seguro estoy en él Cuando atraviese el desafío Cuando atraviese el reto Tengo claro quién va al lado mío Al lado mío Michael Pratt El Brasil Y yo Kemi Oh yeah The producer Ritmo Factory Mr. Booms Más士 Y yo X Y Y Y Y